Los padres de familia en esta temporada de vacaciones deben supervisar el contenido de lo que sus hijos miran en internet, videojuegos o redes sociales, dijo el teólogo y ecologista Eguar Salazar. Mi recomendación es primero que los padres no le entreguen los equipos tecnológicos a los niños. Dos, si le van a dar que se lo hagan de una forma limitada y tres, que controlen los contenidos. Porque quien está educando a los niños hoy en día ya no es la televisión, quien está educando a los niños hoy en día son las redes sociales. Y las redes sociales no tienen necesariamente siempre los valores y los mejores valores que venimos heredando intergeneracionalmente. Entonces es importante también cuidar a los niños del acceso a la red, porque en la red también operan grandes redes criminales. Y estas como tales no operan en función de los intereses del niño, sino en contra de los intereses del niño y en contra de los intereses de la familia. Entonces hay que proteger y cuidar a los niños de ellos mismos en el acceso a la tecnología. Sí, una de las causas que genera violencia en la sociedad y en la familia y en contra de la niñez y en contra de las mujeres, evidentemente es todos los contenidos que se están propagando y se están propagando por las redes sociales. Salazar también dijo que los nicaragüenses están frente a grandes retos al cierre de este año. Eso es, creo que es muy importante meditarlo en familia, meditarlo en la comunidad, meditarlo en la iglesia, ¿verdad? Los aprendizajes sobre la base del sufrimiento y el dolor son otra forma de aprender. En segundo lugar, creo que enfrentamos retos que están fuera del control de la familia y que demandan el cuidado de la familia, como por ejemplo el tema del COVID, es decir, el COVID-19 representa una amenaza para la salud de todas las familias, de la salud de la niñez y eso significa que tenemos que considerar tomar las medidas pertinentes mientras no tengamos una vacunación masiva y necesaria y urgente, evidentemente. También representa un gran reto el tema del cambio climático. Pero hay otro tercer tema que es muy importante y es el tema del desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Creo que si bien es una oportunidad para aprovechar los nuevos avances en el campo de la tecnología, pero también es una urgencia proteger a los niños de los impactos que tienen la tecnología en sus desarrollos cognitivos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.